qué pasa chicos muy buenas bienvenidos a un nuevo directo de madridismo al día tv hoy 9 de agosto de 2022 en lo que básicamente es día de previa real madrid eintracht de frankfurt final de la supercopa mañana a las 9 desde helsinki y donde ya en este directo vamos a dar cuenta de lo más interesante de este partido desde las 5 de la tarde ahora española ya tenéis la previa servida con el 11 que entiendo que va a sacar a ancelotti precisamente hablando de ancelotti vamos a desgranar un poquito de bueno lo que ha estado comentando en la rueda de prensa donde benzema y modric van a jugar lo ha confirmado que han estado ahí que están en situación de ser titulares obviamente y ha dejado la puerta entreabierta dos o tres cambios no sé no sé si ha jugado al despiste no me termina de encajar en ancelotti que vaya a hacer dos o tres cambios respecto al once de la final de la champions pero ya sabéis que yo tengo la idea de que su amen y rudiger o incluso camavinga pudieran entrar en el once titular yo pondría los dos fichajes de titular evidentemente como digo vamos a hablar mucho de el partido de mañana de acuerdo y también vamos a hablar de otros menesteres de acuerdo vamos a hablar de bernardo silva o sea hay que hablarlo 50 55 millones por bernardo silva creo que es un buen fichaje para el barça otra historia son los palancazos pero deportivamente es un muy buen movimiento mientras en básquet tal y nos actualiza mugen pues grecia está haciendo un poquito lo que le apetece 50 35 al descanso yo la verdad es que el partido he podido seguir un poco por redes pero no lo he podido estar viendo así que tendré que verlo después hoy es el cumpleaños de mi madre así que si me perdonáis pues hoy estaré un poquito despistado está moda de ponernos el partido más difícil al principio de la preparación no lo entiendo yo no sé si tendrá que ver con algún tipo de compromiso comercial o qué historia pero efectivamente es curioso no la dificultad de los compromisos para la selección española para el real madrid en su inicio de pretemporada buenas a todos los que vais entrando a cuenta gotas poquito a poco sé que es un un día un poco complicado para que estéis aquí pero os agradezco un montón a todos los que estáis chema ochoa muy buenas bienvenido al directo como siempre bienvenidos a todos aquellos que bueno no estéis suscritos al canal si os apetece suscribiros a madridismo al día estupendo vale cualquier susto me había dado con la pantalla gracias a antonio si es el cumpleaños de mi madre hoy luego la veré por eso digo a las 8 mire porque tengo que ir a cenar y bueno a ver a mi madre y hoy a a nivel de salud está siendo un día muy difícil para mí así que os pido disculpas si no estoy muy bien porque tenía un día complicadito problemas en el base y el pivot para esta selección siempre fiel a madridismo al día cerrubio lo sé muchísimas gracias por cierto ya os avanzo que mañana vamos a tener justo pues en el directo a edu fanáticos real madrid con nosotros para charlar del partido tendremos a lo mejor ahí ya los 11 con un poquito de suerte bueno analizaremos lo que es la previa también con nuestro buen amigo edu fanático real madrid así que mañana no os lo perdáis porque va a estar un directo jugosote un directo guapo bueno estamos viendo al real madrid que está entrenando ahora mismo en el campo de la final hola jose bienvenido claro que te saludo muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias a todos bueno mientras tanto con respecto al tema de del delantero en la búsqueda del delantero no hay novedades ha habido alguna información de camino y parece que pide mucho dinero lo de sesgo ya sabéis que va a ir al al red bull al red bull lace peak movimiento entre la propia propiedad valga la redundancia y vamos a ver vamos a ver qué tal no vamos a ver qué tal le va a benjamin sesgo qué tal josein cómo estás saludos a todos a por la supercopa a la madrid a la madrid qué te ha pasado aquí que ánimo hombre habrá días peores y mejores con estas cosas entiendo si es un día difícil la verdad qué os voy a contar enrique soria qué tal muy buenas cómo estás que te cuentas me cuesta tener la mejor concentración pero bueno intento estar aquí con la mejor cara posible lo que os he dicho acuerdo presuntamente entre el man city y el barcelona 55 millones de euros son las 55 millones de razones por las cuales bernardo silva se convertiría en nuevo jugador del barça y a muchos pues os estoy viendo en redes sociales comentando respecto a esta cuestión respecto a bueno si tiene mejor equipo el barcelona en madrid como siempre digo el terreno de juego es el que mandará yo creo que el barça evidentemente evidentemente ha mejorado eso yo creo que es inegable creo que está haciendo muy buenos movimientos a cambio de endeudarse más de reventar su patrimonio y este tipo de cosas buenas tardes que que te mejores gracias ricardo y que vi el partido de la intras contra el bayern yo sinceramente un equipo de media tabla de la segunda española creo que fiarse en un solo partido exclusivamente cuando es el primer partido de una temporada los primeros partidos de temporada son lo que son y las finales son lo que son creo que son elementos totalmente diferentes creo que no tiene nada que ver y ojalá que les podamos ganar bien y fácil pero yo creo que va a ser un partido complicado complicado por cierto desde aquí quiero mandar un saludo muy fuerte a diego mayo que ayer estuve con los compañeros de eterno campeón tertulia de básquet intentaré ponerlo en el canal vale las próximas horas lo intentaremos vale que tengáis ahí todos la tertulia que estuvo muy chula de acuerdo bueno 17 likes yo creo que vamos a ir a por esos 50 likes si os parece todos aquellos que queráis apoyar el directo pues vamos con ella momentos complicados para el canal siempre está bien apoyarlo ahora es que el contenido últimamente no está funcionando muy bien pero es normal hay momentos mejores momentos peores esto en youtube funciona así a un partido puede pasar cualquier cosa hay que tomárselo en serio hay que tomárselo muy en serio porque es verdad que ellos van a perder a costis que ya sabéis philip costis va a firmar por la juve ya ha firmado vamos va a ser nuevo jugador de la juventus no sé si está el anuncio formalizado por parte de la juventus de turín pero el serbio va a hacer pareja buenísima con blaovic dentro de lo que es la juve a ver qué tal la juve la próxima temporada no nos podemos fiar una final es una final evidentemente una final es una final y esta gente va con el cuchillo entre los dientes me sorprende mucho que el city quiera vender a bernardo silva y más por sólo 55 millones bueno vamos a ver bernardo silva quiero mirar cuando terminaba el contrato exactamente lo comentamos entre todos que ahora mismo no me acuerdo 2025 a mí me parece un poco barato yo creo que el valor de bernardo puede estar 75 70 me gustó mucho el directo aquí que muy buena química parecía es uno más allí pues gracias tío la verdad ese tipo de sensaciones y sintomatología en un directo la tiene uno mediante gente maja diego carlos gente muy maja de hecho voy a intentar tener a por ejemplo a carlos o intentar tener a todos aquí pero a carlos por ejemplo tenerle para hablar de cantera que es un auténtico crack a ver si le podemos meter buenas tardes desde mallorca en helsinki los alemanes están eliminados bueno vamos a ir con calma despacito y con buena letra buenas tardes javi qué tal javier r bienvenido al directo bienvenidos a todos vale chicos aquellos que por lo que sea no estéis suscritos tenéis la oportunidad de suscribiros al canal con todo el contenido actualizado del real madrid primer equipo masculino baloncesto femenino aderezado con un poquito de cantera real madrid castilla de acuerdo aquellos que no conozcáis el canal vale si os queréis suscribir pues oye muchísimas gracias y que eres una máquina bueno muchísimas gracias carlos sabe mucho de canteras y chema con lo de la peña tiene contactos sí sí la verdad es que son unos cracks y analizan muy bien el básquet todos ellos diego chema y el propio carlos sesgo perdido verner perdido la única opción que queda es buri bueno podría ser la única opción pero por ejemplo por ejemplo coyotitos para está comentando que a mí nebuli se está yendo un poquito a la parra pidiendo dinero no sé si esto es verdad si va a ser así pero que lo sepáis yo creo que el real madrid a no ser que lo vea muy claro una oportunidad no va a fichar a nadie entonces bueno estamos viendo estoy analizando que hay dos líneas de análisis por parte del madridista está el madridismo muy palmero que catalogo yo donde apoyan absolutamente todo lo que hace el club nada lo hacen mal todo lo hacen bien somos los mejores hemos ganado la copa de europa la liga y no hay quien nos tosa no hay quien nos pare bien tenemos por una parte eso y luego por otra parte pues a los haters que están esperando acomodar por saco y cómo criticar de manera absolutamente extrema lo que es el real madrid no es decir no fichamos un 9 somos una bacala del barcelona nos va a pasar por encima bueno yo creo que deberíamos intentar mantener un tono intermedio o al menos en lo que yo intento en este caso los que me sigáis por twitter así lo sabéis todos sabemos lo que es el city del señor guardiola es un equipo segundo siempre piensa en su barça pues no lo sé pero la verdad es que es llamativo lo de los 50 millones toca yo no habrá algo escondido no será como el contrato de neymar los 57 y punto no yo no me sorprende nada ya habéis visto la información de athletic información de athletic de david orstein uno de los mejores periodistas en inglaterra exclusiva de halan y que también en el tema de chuamini estuvo bastante adelantado al resto pues bien david orstein habla de presuntamente un posible una posible amenaza velada al propio frank y de jong con lo que fue su contrato firmado con la directiva bartomeo por parte de la directiva actual todo esto con el barça de por medio o sea absolutamente pues disparatado no me lo parece a mí al menos bueno mala praxis y unas maniobras que dejan mucho que desear a nivel ético con respecto a un trabajador que es lo que es frank y de jong os recomiendo mucho un vídeo que ha sacado voz madridista en este sentido respecto a frank y de yo ojalá venga y que el bravo bueno pero y que el bravo va para el castilla chicos la pedrada del fichaje después del mundial no la veo yo tampoco la veo o al menos no quiero verla creo que suele haber bastante inflación en este respecto al movimiento del delantero si lo buscamos en diciembre con el barça nunca te puedes fiar de los números son unos mafiosos bueno sobre todo no te puedes fiar de los que lo permiten también hay que tener paciencia con el 9 del madrid en cuanto a inicio rodrigo militado tendremos un buen vale por el tema del pasaporte te refieres yo creo que le podríamos haber encontrado un delantero comunitario es verdad que gabriel jesús por ejemplo hubiera sido una opción buenísima buenísima pero es hay que rascarse el bolsillo y buscar es lo que creo que hay que hacer ni más ni menos en tal caso con españa de básquet tranquilidad yo he visto a españa hacer preparaciones que dejan mucho que desear y luego competir muy bien esto esto para lo que vale tampoco sí sí hablamos de la doble nacionalidad sí sí la de vinicius debería estar cerca nunca llega ya están otros tirando la casa por la ventana y creyéndose los reyes del mambo por las palancas por dónde sale esto bueno ellos parece que van sin filtro vamos a ver hasta dónde llegan lo que parece bastante claro es que el barcelona se lo está jugando al todo nada ahora mismo porque sin títulos de por medio van a tener una situación realmente jodida muy jodida o sea todo esto tiene que venir acompañado de títulos si no hay títulos de por medio van a seguir los problemas y van a crecer mientras entre otras cosas vamos a ver esta cuarta palanca cómo va respecto a la masa salarial porque ahora mismo chicos ya sabéis que la masa salarial ha aumentado no disminuido ha aumentado en 60 kilos si no me equivoco 60 millones sí pero tenemos una selección bastante por debajo de las medallas bueno pero es que eso es lo natural muy bien que que nadie se sorprenda no porque la línea de talento y calidad es la que es mateos nacimiento será el 9 bueno cada día que pasa lo veo más difícil que quién sabe termina contrato en el 23 mateos por cierto vais a tener un vídeo delanteros vale que creo que os va a gustar o espero buenas tardes j martins delanteros futuro real madrid me preocupa que el madrid no tengan nueve suplente ni un lateral derecho suplente de buen nivel ni un extremo derecho élite con mis respetos no veo a rodrigo siendo un extremo derecho indiscutible con todo el respeto del mundo todas las opiniones son válidas y esta lo es me recuerda a fernando hierro que mateos nacimiento quien te recuerda a fernando hierro a del castilla a rafa marín vale perdón es que no te había leído antes juan muñoz rodríguez nos han mal acostumbrado en básquet por supuesto que sí hoy es un día difícil vamos a intentar a ver si podemos tener la conversación de ayer con eterno campeón con diego mayo y compañía si no podemos pues lo tendremos mañana así que ya lo digo yo ficharía gabriel jesús ya pero ya gabriel jesús ha fichado por el arsenal así que no va a poder venir cabel jesús chicos aquellos que vayáis entrando si queréis apoyar el canal like vale y suscribirse de acuerdo suscribiros al canal si os apetece vale que vamos a tener cositas buenas este año mañana por ejemplo vamos a tener la previa a edu fanáticos real madrid de acuerdo estamos en plena inversión de colaboraciones va a haber cosas y más cosas más cosas ficharías a depay no por una cuestión de mentalidad competitiva de estado como jugador a nivel de concentración y porque es un futbolista que no crea que no creo que sea el perfil que necesitamos raúl de tomás lo veis buena idea a ver me genera algunas dudas dependiendo del precio puede ser un recambio te va a dar área te va a dar gol remate es un jugador que puede salir fuera del área y jugar a ver no es el maná futbolístico pero buenas tardes desde javier jose yo no sé si te lo he comentado ver en veraneado muchas veces mucho tiempo muchas veces en javier mucho ha ido al arenal yo mucho he ido también a las colchonetas está en el rodat bueno ahí hemos hecho vacaciones cuando era muy joven y no tenía este careto de viejo que llevo ya pero cuando era jovencito me molaba me molaba y que tu regalo llegará que será gurí pues no lo sé tengo días que pienso que sí días que pienso que no parece que santún es el que está comentando el partido no y no está gustando mucho mientras veo que en cuncu estén en topic bueno de en cuncu va a ver vídeo también en las próximas horas no sé por qué está siendo trending topic en cuncu se va a quedar en el leyes pic tiene una cláusula liberatoria en el 23 ahí ya será otra cosita buena tierra deja de precioso ves algún fichaje cercano posible puede ser pero cerca yo no veo nada a ver es que el real madrid se mueve como se mueve y con las oportunidades que se mueve el real madrid es de la política de bueno no viene mbappé pues es que no me va a gastar el dinero en no voy a gastar en algo que no no sea mbappé es que es como lo ven podemos estar más o menos de acuerdo yo no pero yo que sé cuando no esté benzema el mejor en ese puesto en ese puesto rodrigo ya pero rodrigo queréis que tape absolutamente todo y de momento rodrigo donde mejor ha jugado es donde ha jugado en izquierda y en derecha perfil de extremo derecho falso extremo izquierdo falso agua pierna cambiada oa pierna natural en el santos jugaba pierna cambiada en el madrid tiene que jugar por vinicius a pierna natural buenas tardes whisky romeo qué tal alguna novedad del tema facu bueno vamos a intentar poner en las próximas horas un vídeo al respecto pero bueno ya te avanzo que hay que tomarse con calma lo del facu las chicas ilusionan ojalá hagan este año algo grande bueno también con calma y despacito y buena letra qué en fin que luego vienen los chascos el estilo de fichaje del madrid es como lo que se hizo con camavinga oportunidad de mercado si si el real madrid es un club que valora mucho las oportunidades de mercado chicos no es un club que a ver si no lo ve claro el real madrid no va a ir el madrid entiende que no 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 está desesperado por ir al mercado es lo que hay saludos que que desde venezuela yo pienso que el madrid ya no va a fichar nada y de cada 23 mira pues dervis voy a hablar de en cuncu en un próximo vídeo de christopher en cuncu que calorcito hacen madrid más bonito en los 40 grados esto se los pueden meter quien sea por él por ahí buenas tardes desde toledo lugar también con calor como verías a mitrovic pues mira el otro día con el fulano es verdad que jugó bien pero a mí es que os digo son jugadores que no encajan en la política de fichajes del real madrid a mí me parece que pueden tener vida útil pero el que el real madrid ni se lo plantea este tipo de jugador de verdad como estoy con la voz con todo es increíble macho a ver si me dan un poquito de piedad yo veo algo entre guardiola y el barça muy barato bernardo silva pues mira yo ahora mismo a mí no me extraña nada en absoluto lo que sí que te digo es que bernardo silva por 50 millones me parece un fichaje tremendamente acertado y de hecho quería hacer un vídeo las próximas horas pero no me va a dar tiempo respecto a bernardo silva y bueno si realmente es un error que el real madrid no haya apostado por bernardo silva el hijo de ancelotti jugó al fútbol davide gracias juan intentaré cuidarme en lo que pueda haremos lo que podamos es que no hay bases el siguiente mejor es andorrano alberto día lesionado y los demás son escoltas con vos es que tenemos un problema en el puesto de base ahora mismo tampoco ha podido ir y en vives por ejemplo que me hubiera parecido una solución bastante solvente pero bueno yo voy a dar un beneficio de la duda si me lo permitís a la selección vamos a esperar un poco que estos partidos los carga el diablo es que juan núñez puede encontrar su sitio norezo brown jules y núñez es que hay lo que hay tenemos lo que tenemos tengo si tengo agua tengo agua lo que tengo de agua imagínate pagar por ferrán 55 y rafiña 60 y que bernardo te cueste 50 sí es curioso es curioso además no es que digas que bernardo silva le queda un año de contrato o sea bernardo silva termina contrato en el 2025 saludos enrique aguirre desde nicaragua bienvenido amigo bienvenido al canal bienvenidos a todos todos los que vayáis entrando un auténtico placer teneros aquí vale yo creo que el madrid dará una sorpresa acuérdate de este mensaje claro me acordaré si es que todavía no ha firmado oficialmente pero vamos que la firma es muy fácil los dos clubs pertenecen a red bull o sea que creo que no va a haber muchos problemas es un paso bueno ya os lo analizaré lo de benjamin sesgo mi opinión ya os daré más en profundidad mi opinión por cierto deciros que no hay ningún problema de cara a los torneos internacionales de cara a la woman's se pueden inscribir hasta un máximo de dos jugadoras extranjeras no comunitarias a aquellos equipos que dice que disputan competiciones oficiales de carácter internacional es decir que básicamente el real madrid puede inscribir tanto a cártel en sousa como a caroling will vale para los del femenino para que lo sepáis jugadores y que francia va a ganar el eurobasket uno de los favoritos junto a serbia para mí los dos tres grandes favoritos y que el barça va a tener una presión tan grande en ganar todo que pienso que le puede yo creo que no yo creo por ahí la presión y eso yo creo que el barça yo creo que esta liga al madrid si la quiere ganar va a tener que o sea va a sudar o sea no digo que el madrid no vaya a ganar la liga ni mucho menos pero que el madrid va a sufrir para ganar la más de lo que ha sufrido en en otras circunstancias así os lo digo así os lo digo deberías ir al chiringuito y decirles unas cosas a el catalán bueno hay varios catalanes no yo creo que te refieres a j jordi yo os recomiendo por vuestra salud que j jordi le escucháis poco y le veáis poco yo lo recomiendo pero bueno luego cada cual haga lo que quiera mientras ahí estamos viendo el real madrid con un rondito los chicos entrenando y la gente confiando mucho en jazar yo ya sabéis que me mantengo en una línea moderadamente escéptica no veo yo a jazar explotando reventando y sacando su mejor nivel ni acercarse siquiera a su mejor nivel pero oye esto al final es fútbol nunca se sabe pero los indicios los síntomas no ayudan bueno chicos veo que vais sumando likes 68 likes vamos a por esos 100 likes si os parece somos más de 100 personas aunque sea un día complicadillo que lo sé tener en un directo a más de 100 personas se agradece mucho así que aunque sean momentos duros para el canal os lo agradezco un montón que estéis ahí al al quite al cañón claro que sí pero vamos esto del chiringuito me lo habéis comentado en en más de una ocasión y a ver yo a mí me dicen oye que venga pues vea el chiringuito tal yo me apunto al fregado y a ver que sale obviamente en el momento en el cual yo no pudiera tener la libertad de poder hablar como yo considere chao creo que os lo comento alguna vez o sea si tengo la libertad de ser yo mismo y poder comentar lo que considere del respeto en el momento que me quiten eso pues fuera quien pide mucho dinero el jugador o el equipo no sé a qué a qué te refieres y defonso tienen que sacar a mendy de donde vendió a ser titular ya sabéis que yo soy del lobby del barco de mendy y os podéis seguir subiendo que la gente se va subiendo a timo verner ya está en el leyes pique creo que ya bueno estoy viendo por ahí una imagen no sé si es de ahora pero bueno que de igual manera aquellos que penséis en timo verner olvidado que varia al leistre al ice pick la ice pick hola aquí que donde has leído lo de bernardo silva al barça por 55 millones información de llegar romero gigantes y antes llegar romero que le pasan toda la información desde canvas prefiero a jordi que al lobo carrasco ya ninguno de los dos hola desde venezuela qué pieza crees que le falta al real madrid si fuera por mí un jugador recambio 9 alternativa que pueda incluso ser polifacético a nivel posicional capacidad de jugar calidad real madrid que te pueda marcar sus 10 12 15 goles a mí me vale y que el madrid a por bellingham en el 23 pues sí efectivamente eso lo que se está hablando ya sabéis que yo bellingham lo único ocupa plaza de extracomunitario ya que con el brexit de por medio todos los británicos ocupan plaza de extracomunitario dentro de la ue unión europea hay que apurar con con jamens con que jamens con james reese o con con quién no sé españa 10 y tiro libre venga vamos que remontados espero que sea más caro lo de bernardo porque ese fichaje en 50 55 millones no tiene fallo el barcelona necesita invertir porque para eso están sus palancas en vez de quitarse deuda y mejorar su estatus económico lo ha hecho para fichajes se lo juegan a dos años todo absolutamente todo al todo nada ahora mismo como le salga mal más deuda peor límite salarial probablemente y menos ingresos y menos valor patrimonial y de derechos televisivos ya que lo están desmenuzando mediante las palancas con riz james ajá bueno riz james no ha salido el chelsea este verano qué tal julio qué te parece que el barça tiene problemas para inscribir a sus fichajes tiene tiene problemas ahora necesitan entre otras cosas quitarse como sea franqui de yo yo creo que al final van a inscribir a todos en la región de país se los van a quitar están negociando los contratos con pique busquets vamos a ver pero yo creo que al final yo creo que al final lo van a hacer justa la cancha bueno habrá que ir probando a todos no muy bien santi justa haber sería ideal pero el chelsea no creo que lo quiera vender hasta cuando tiene contrato que hay haber que tiene ahora mismo creo que un valor de 70 millones de euros más o menos termina contrato en el 25 yo no lo veo viable yo no veo viable tú quién crees que va a ganar la champions pues hombre no aquí vamos a jugar un poquito a pitonisos pero hombre para mí manchester city vuelve a ser candidato máximo candidato liverpool psg real madrid y a ver el salto que da el barcelona y me olvido del bayern de munich ojito al bayern de munich que yo lo pondría por delante por ejemplo de psg incluso de liverpool me parece que el bayern va a hacer una temporada bueno creo que han fichado con cabeza bien y es verdad que han perdido a levandowski pero un poquito a chelsea lo pondría un poquito por debajo el barcelona es el camarote de los hermanos marx ahora mismo si cuántas fichas tienen 30 las palancas que hagan falta sí sí es que se lo juegan ahora mismo a todo o sea van a hacer todas las inversiones que consideren para mejorar al equipo e intentar ganar todo lo posible ahora le saldrá bien le saldrá mal yo creo que bien no puede salir eso jamás jamás pero no no digo deportivamente digo que lo que están haciendo con el club a nivel económico están haciendo pero vamos lo dice gente como hubo moedano por ejemplo expertos económicos no crees que ve lo que yo es que no creo mucho los jugadores que van un poco en degresión no lo veo yo creo que el barcelona cae en octavos puede ser habrá pelea por rafinha por rafinha pelea en qué sentido a nivel con dembélé por el puesto de extremo derecho o a qué te refieres yo creo que de en veleno lo mueven de ahí rafinha podría ir al izquierdo aunque no es su lado más natural porque juega pierna cambiada normalmente pero da igual como les habla porque ya les rescatar a alguien yo es que estoy un poco como mueven yo creo que esta gente es que tiene todo tiene toda la garantía del mundo toda la garantía del mundo toda toda absolutamente todo es decir si caen siempre van a tener un brazo amigo que les pueda que les pueda sostener siempre entonces saludos francisco jesús que tal como lo llevas como lo llevas hombre ahí vamos bueno marcelo trending topic ha pasado algo con marcelo y es que me encuentro trending topics engañosos no se es marcelo y hablan de cosas de marcelo que no tienen que ver con marcelo vieira entonces ya me pongo me pongo nervioso ah vale bueno el presidente del league united dijo que si el 2 de septiembre no recibimos el dinero van a pasar cosas es que esta gente debe 130 millones de euros a equipos de la liga por jugadores que ni siquiera están ya en el barça y ahí están sin problema los equipos de la liga no se unen les dejan que les deban todo el dinero del mundo y más creo que deben dinero hasta por emerson royal tío o sea no sé es una cosa es perpéntico hola mister anderson qué tal que lo repescamos como a carro quinta supercopa francisco jesús exacto la quinta supercopa no es fácil de ganar una supercopa qué te parecería la opción de que la dupla titulares centrales sea rudiger y álava pues me parecería muy lógica bueno fíjate si me parecería lógica que si fuera por mí yo pondría a esos dos mendí de lateral izquierdo y carvajal al derecho es que mi defensa titular de centrales ahora mismo sería rudiger y álava y yo ha militado la adoro ya lo sabéis pero buenas javi paleo qué tal como vas tranquilo que activarán la décima bueno van por la cuarta poquito a poco y que habrá que confiar en este equipo para esta temporada mientras vienen otros fichajes a la espera de salidas en el 23 yo creo que yo creo que hay que confiar pero bueno hay que confiar también teniendo un sentido un sentido crítico dentro de un orden equilibrado yo creo que las cosas no suelen ser blanco o negro hay que buscar un poco los matices como analizas la final de la supercopa bueno tenéis un vídeo donde lo analizó un poco a la interés de frankfurt ellos van a jugar con tres centrales dos carriles 532 vamos a ver jugadores hay interesantes y manejo que ha vuelto vamos a ver a borré colombiano vamos a ver a camada el japonés a nav por la derecha defensivamente es un equipo que a veces tiene algún problema cuando no todos salen a la vez para la presión aunque son muy agresivos es un equipo dinámico con balón juegan muy bien al espacio han perdido a costis que es una baja tremendamente sensible para por él por el lado izquierdo no cuando tira hay las conducciones a 20 metros 25 bueno pero es un buen equipo que viene de perder 61 y la gente lo está frivolizando qué pasa rafael reyes buenas tardes desde puerto la cruz venezuela vamos a por la supercopa de europa la madrid a la madrid el bayern le metió 6 claro sí pero es que el fútbol no son matemáticas en estático tienen problemas hombres si es un equipo de mucho vértigo de mucho vértigo cuando pueden jugar con diagonales a pocos toques espacios buscar los espacios a la espalda o largo ahí te hacen más daño que se lo digan al barça que les oprimieron cuando robaban salían como cohetes pero no va a estar costicho pero vamos que es un buen equipo la gente se piensa que son unos holgazanes que no saben jugar que sabes de que si timo no timo verner mayra leis pick vamos a ser listos el barça tiene que pagar sobre 150 por fichajes súmale las palancas que llevan y les quedan y más cosas es imposible pagarlas todas bueno a listo yo creo que al barça no le gana a nadie a pillería ya listo está complicado por cierto 130 personas en directo ya casi 100 likes venga chicos vamos a darle like aquellos que no hayáis dado pulgar arriba si queréis apoyar este canal estupendo buenas tardes qué tal manuel quien tiene mejor plantilla europa es una pregunta entiendo manuel complicado decir cuál es la mejor plantilla de europa para mí hay cuatro o cinco plantillas top en europa como el city como el liverpool como el bayern psg real madrid y el barça me parece que está en ese top también luego una cosa es top plantilla top y otra cosa es equipo porque una cosa es tener jugadores y otra es tener armado un equipo bien estructurado formalizado para competir son cosas diferentes vamos a ver cómo se instrumenta todo porque el barça tiene mucha superpoblación en algunas zonas y vamos a ver todo eso como fluye viendo lo que dice ancelotti no viene gurín y ningún delantero cegado con asar bueno si es que es lo más normal de todas maneras tampoco os fijáis mucho de lo que vaya a decir carlo ancelotti más que nada porque ancelotti yo le he visto decir cosas en rueda de prensa y luego hacer lo contrario o sea que vamos me vale me vale me vale para lo que me vale ya sabéis yo quiero que un delantero y que crees que el madrid antes de que acabe el mercado traer algún delantero pues hombre es complicado pero no es imposible ahora estas últimas horas y un poco escéptico pero esto va un poco va y bien vaya movida lo de lo de ari bueno yo es que aquí que marín le leo poco si te refieres a eso estoy un poco despistado no sé este tío es que sólo saca del madrid prácticamente o sin prácticamente sabemos que tiene una guerra interna con florentino pérez vamos la tiene el grupo el confidencial entero españa remontando vamos hombre bueno pero aunque gane a ver lo que no podemos hacer es si ganamos a grecia allí en el oa que ahora vamos a ser la red y antes éramos pues un equipo a ver que esto es un partido de preparación chicos que son lo que son porque estás como deprimido dice jose bueno estoy así un poquillo de bajón porque vengo de tener un tumor cancerígeno puede ser que sea por eso a lo mejor van por ahí los tiros muy bien españa 6 y acaba el tercer cuarto entonces es falsa la noticia no tengo ni idea si es falsa o es verdad pero quique marín digamos que sólo aparece en los momentos oportunos pertinentes para hacer daño al madrid es decir para decir cosas buenas del real madrid no aparece entonces a mí los periodistas que van desde una línea interesada para hacer daño me merece un poco la pena diego eso sólo tendrás que preguntar a las personas que manejen información realmente cercana por lo que me consta a mí en su momento que que marín ha dicho mentiras y verdades mucho ánimo que eres un gran gracia manuel muchas gracias hombre qué te parecen las declaraciones de disco resentido de un tío resentido y que bueno él tendrá su orgullo y su punto de vista futbolística mente hasta el 2018 del 3 al 18 fue un muy buen jugador sin ser un crack mundial un muy buen futbolista que aportó muchas cosas al real madrid a partir de ahí fue un jugador que empezó a bueno a hacer una degresión competitiva tremebunda bajar muchísimo su rendimiento y sus facultades futbolísticas gracias jose hay nombre madrid no valora a cavani el barça con busquets y los laterales que tiene tiende a ser muy vulnerable bueno yo creo que los laterales el barça va a empezar a no ser tan vulnerable un de va a jugar mucho lateral derecho como con francia y marcos alonso creo que en muchos aspectos va a mejorar a jordi alba en los recorridos tanto para subir como para bajar entonces yo creo que físicamente el barça va a mejorar mucho 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 con que sí con marcos alonso con rafinha con hunde si pudieras traer un delantero cuál sería el ideal para ti actualmente amine gurí voy un poco a contracorriente de gente que sabe muchísimo de fútbol pero yo creo mucho en la teoría de los jugadores con talento que se saben a adaptar a las circunstancias entonces para mí amine gurí su jugador que hace fácil la vida futbolística cualquiera lo de fernando alonso el que lo de aston martin lo de aston martin o el que es lo que te duele de fernando alonso cuéntamelo eso yo es que la fórmula 1 la sigo poquito tengo que confesaros que a mí la fórmula 1 puedo ver con anna paula una carrera hay andazón pero tampoco ha ido muy bien cuando las cuando las he visto con un carlos sainz hay que de repente le iba mal o sea que bueno lo veo con calma todo el tema de la fórmula 1 y que real madrid no puede jugar 352 poder puede jugar y un 343 pero yo veo 433 en ataque muchas veces y 442 en defensa de lo que veo yo rodrigo es brutal pero no hay que tapar boquetes con lo que hay rodrigo es un magnífico futbolista pero yo creo que hay que ir con la calma quién sería para ti una baja en el madrid que no debería estar en la plantilla bueno para mí mariano es una vergüenza que esté como jugador del real madrid odriozola creo que no tiene nivel real madrid vallejo le tengo mucho aprecio y ha hecho cosas muy bien la verdad como tío es un tío de madre creo que el madrid le queda un poco grande aunque no me molesta y bueno acepto asensio pero yo creo que su ciclo del real madrid tendría que haber terminado este verano pero mientras esté le voy a apoyar ojo que el city sin gabriel jesús esterlin 5 y tal tal lo de bernardo silva no tiene tan buena plantilla cuídate mucho quique y ánimo gracias antonio pero bueno que el city para mí si se va a bernardo silva algo va a hacer algo va a hacer el city no ha dicho su última palabra y con hombre ejercicio y tener en cuenta que ha fichado a julián álvarez y a haaland que que queréis que os diga pero me parecen unos movimientos descomunales descomunales si lo partido si el partido baloncesto de la selección lo van a dar por la 4 pues me quedaré si verlo yo la 4 tv y 35 vale que no ves esos canales no mariano ceballos fuera fichar a dos arriba aquí bueno ceballos pues un poco lo mismo si es un jugador ceballos es lo que es es un buen futbolista te va a sumar ahí amplitud en la plantilla pero hombre de centrocampistas yo creo que vamos bien por quién iría al city si se va a bernardo silva quien suena por ahí me cuadraría que fueran a por varela pues esta gente dinero le sobra o sea que no el city no actúa mediante mecanismos como el real madrid o sea el city actúa mediante lo que le salga de ahí no sé no sé no sé lo que van a hacer pero vamos algo se guardan ceballos no pues eso a la madrid jesús iglesias que tal hombre como estas como estas yo es que lo de mariano que queréis que os diga a mariano se lo ha ofrecido por el mismo dinero el verano pasado irse no le salió de los huevos irse pagándole todo el dinero para irse al rayo de ganar no quiso y luego se empezó a vender ahí la burra por parte del señor aranda su representante o vale mariano lo que es y como profesional es lo que es también hace lo que le sale de ahí abajo y que es que no entiendo el comentario de ancelotti como bueno es que ancelotti las ruedas de prensa ancelotti son lo que son o sea yo no le daría más importancia de verdad yo os entiendo que le queráis dar importancia a las ruedas de prensa de ancelotti perfecto pero ancelotti te puede decir una cosa y la contraria en una semana ya está mi delantera es bale jazar benzema y luego te los cambio y ya está porque no funciona el fútbol es así y más cosas pide al chelo tiene nueve claramente con ese comentario ancelotti no va a pedir nada al real madrid ancelotti no va a pedir nada al real madrid nada mariano es una falta de respeto es el tercer año que piensan sacarlo y aún no cede real madrid no va a hacer muy bien y nada de eso va a respetar su contrato pero hombre este señor tío llega a los entrenamientos como llega y cosas que se saben y que si teníamos 200 millones porque no invertimos para ganarlo todo pues porque en el club tienen la política de que si tú no o sea si el madrid no ficha mbappé para qué voy a gastar ese dinero que tenía pensado en el papel o guardo lo guardo y ya está y ya pues oye en otro momento me voy a el que me voy yo es que creo que el fútbol no hay que tener una mente largoplacista pero también poniendo en valor la actualidad o sea y creo que el madrid tiene una economía muy solvente en teoría crees que el madrid tiene buen entrenador hombre los resultados están ahí algo bien ahora me dices es el entrenador ideal para el real madrid pues a mí me gustaría otro perfil de entrenador pero que a lo mejor en el real madrid funciona lo que funciona entonces por mucho que yo vea ciertas cosas el real madrid es un club muy especial muy especial entonces a nivel de lectura de análisis de plantilla de cómo rotar de táctica de cómo mover al equipo creo que es un hombre que a veces le cuesta agitar la coctelera pero dentro de ese inmovilismo hay que decir que es un tío que consigue sacar jugo al equipo luego es verdad que es un entrenador que si él el vestuario se le escapa un poco chao al entrenador en este caso ancelotti clave que maneje bien todos los aspectos de vestuario es una de sus grandes bazas y que ojalá que me equivoque cuando no esté karim benzema vamos a sufrir mucho vamos a sufrir mucho es que no ya se ha visto pero si ya sufrimos el año pasado comandamos pues ahí vamos hoy es un mal día pero aquí estamos a mí no me gusta venderos de estoy de madre estoy súper bien hacer como que esté muy bien no estoy muy bien tengo molestias después de la cirugía no estoy bien del todo o sea que yo intento estar lo mejor posible pero bueno aquí estoy voy a estar mientras pueda ancelotti era un buen jugador y mejor como entrenador don vicente del bosque lo mismo el madrid se invierte el dinero solo que no nos damos cuenta vale vale que te parece lo que dice iñaki de vender a casemiro por ejemplo para facilitarle el trabajo ancelotti que siempre lo va a poner y le está cortando la progresión es que yo creo que hay que plantear que un real madrid necesita una doble posición en todas las posiciones entonces tú tienes que tener seis centrocampistas a mí casemiro me puede entrar lo que no puede ser es que sea un titular indiscutible de facto desde el inicio yo creo que ya se tiene que empezar a plantear otro tipo de posibilidades dentro de la plantilla desde un inicio gracias francisco y que si el madrid gana la supercopa le pagan 4 con 5 millones que se lo den a mariano y que se vaya joder no jodas casemiro es clave es imprescindible a ver casemiro tiene unos números por ejemplo en robos en intercepción es buenísimo un jugador que a la hora de cuidar el balón a lo mejor le cuesta más su jugador que además estéticamente no ayuda a mí me gustaría que he hecho a mí ni parte de titular pero yo a casemiro voy con él a muerte porque es un tío ultra competitivo y defensivamente es brutalmente bueno cuando está bien entonces a ver casemiro tiene 30 años no tiene 34 ni 33 yo creo que a un par de años le quedan pero oye que quién soy yo también no para en mi opinión yo creo que necesitamos a todos los centrocampistas que tenemos en la actualidad fuerza aquí quien dios te bendiga muchas gracias cerrubio ánimo quique eres un luchador nunca te rindas cuídate mucho pues gracias porque estas cosas me ayudan la verdad haya sido un día complicado canal está costando está difícil está difícil chicos pero bueno tengo que mejorar mi contenido intentar haceros llegar mejores cosas hay muchísima competencia y tengo que dar mi mejor versión ganan los duelos está bien colocado hace todas las ayudas y poco ha podido demostrar lo poco ha demostrado es una sensación muy buena muy buena también hay que dejarle que tenga minutos que pueda competir creo si casemiro juegan andando el fútbol actual no puede ser así hombre puede ser también de que te adelantes a los acontecimientos casemiro es muy listo adelantándose las jugadas creo exactamente igual también te digo efectivamente es muy importante el físico la velocidad y el ritmo de juego tenemos el ejemplo con los equipos premier eso te lo compro david pero tampoco creo que cross y casemiro jueguen andando yo creo que lo que hay que hacer es entremezclar a los jóvenes con los más veteranos y de esa manera intentar generar un centro del campo 50-50 tampoco digo que los centrocampistas deban ser camavinga suamení y y valverde o sea quizás el once titular se puedan mezclar un poco y creo que va a haber partidos para todos no esta próxima temporada gracias carlos por estar ahí saludos desde colombia alexander flores y que ya todos los presentes gracias bueno chicos voy a pasar revista un momento ya sabéis que de vez en cuando me gusta pasar revista para ver que os estáis suscribiendo vale suscribiros al canal si queréis es gratis si queréis dar like al directo también por supuesto y oye si queréis ser parte de del equipo de miembros por supuesto también os lo agradezco vale gracias como siempre y que para mejorar tu contenido te diría que buscar las periodistas que digan cosas sobre fichajes es una buena posibilidad jose se agradecen todas estas ideas vamos con esos likes gracias jose el chico del red bull pues yo ya no soy del red bull el del red bull es sesgo no benjamin sesgo vaya al leyes pique todo hace indicar que va a jugar en el leyes pique buenas colaboraciones van a ir aumentando yo también voy entrando en canales no es fácil que la gente entre o al menos a mí me cuesta pero irán entrando mañana por ejemplo mismamente va a estar edu fanático real madrid en directo que es uno de los mejores canales para miguel real madrid vamos a tener a sergio garcía ronrás breve vamos a tener a madridismo duro y vamos a tener más gente vale pero pensar que no es fácil bueno voy bien voy bien darío voy bien pero tengo días donde hay bajón y anímicamente me cuesta no puedo hacer ejercicio no puedo hacer una serie de cosas pues a mí esto me está costando la verdad se me está haciendo duro pero bueno se saldrá de todo y ya está son momentos difíciles momentos duros desde cuba ahí está casimiro es un tronco llevando el balón a los pies pero como doble pivote central será una bestia yo creo que poco a poco vas a ir creciendo más y más bueno el canal crecer ha crecido otra cosa no pero crecer ha crecido lo que pasa que hay momentos donde de repente la cosa se complica se complica y luego a veces pues bueno hay gente que critica a cierto tipo de contenido pero es lo que veis y hago otro tipo de contenido y no lo veis entonces yo tampoco voy a tirar piedras contra mi tejado yo voy a hacer el contenido que veáis si no lo veis es que entonces de un tumor jose me han operado de un tumor en la vejiga a la madrid wallix y que como verías la alineación de hecho a men y cama venga como dobles pivotes casar por delante bueno vamos a ver lo de denasar que yo creo que ahora mismo está muy lejos de poder estar de facto tener posibilidad de competir en el 11 pero puede tener minutos puede ser un recurso puede ser una opción puede ser una alternativa ahora mismo es lo que puede ser y yo es que ese 11 veo que se parte un poco yo creo que el real madrid tiene que jugar con tres o cuatro centrocampistas ahora mismo gracias ferrubio benzema juega bien gana madrid sí la verdad que cuando benzema juega bien todo es fácil crees que use el profe a su amen y rudiger en el inicio de partido bueno voy a dejar un poco la puerta entreabierta el bueno de ancelotti no no sé yo si va a ser posible ver a ver alguna alguna novedad con su amen y con rudiger pero vamos a ver qué es lo que pasa vamos a ver qué es lo que acontece mike que pasa que 11 pondrías para la previa de la champions del 18 bueno para la woman champions league frente al store grab yo pondría misa lucía rodríguez catelen sousa rocío gálvez olga carmona centro del campo yo pondría claudia zornoza caroling weir sandy toletti y arriba pondría a naomi feler a tener el castillo y esther gonzález y que creo que el madrid debería jugar con un 343 y yo también pienso que el 343 perdona que me pica el ojo nos vendría muy bien el 343 pero es un sistema inviable ahora mismo derbys josé salazar kike cuando invitas al canal aquí yo yo ya la invita dos veces y no me ha respondido está está ocupada de más o sea que está complicado carleto es un maestro llevando difíciles vestuarios para mí el que me encanta es su hijo davide parece que es muy importante dentro del vestuario davide ancelotti parece que es importante este año nos comemos a mariano pues ahora mismo toda la perspectiva es esta también es que yo un poco anímicamente voy así así porque se insiste en jugar con álava de central al cuando ha tenido experiencia lateral izquierdo de rudiger en la izquierda no puede ser más antinatural nada yo creo que lo de rudiger ya en el lateral izquierdo no lo vamos a ver más yo creo que vamos a ver a mendi de titular y si no a la ya la va de central titular y es que creo que rudiger le va a quitar ahora mismo en breve el puesto ha militado yo lo digo así no veo a rudiger chupando banquillo o lo digo y mendi creo que es titular para ancelotti entonces el hueco es rudiger por militado y milita además como le veo un poquito despistado mariano podría ir a reforzar al castilla por poder podría cualquier cosa excepto que esté en el primer equipo del real madrid davide que sea nuestro entrenador y ancelotti director deportivo madrid tener a vinicius titular exacto muy bien vi un vídeo del lobo discutiendo con juanma de hace unos años luego argumentaba que el barça era más grande porque tenía más títulos ahora que eso no es verdad dice que son los dueños del balón bueno lo de los dueños del balón lo ha dicho siempre lo ha dicho siempre o sea eso es así y lo de los títulos pues oye están con lo de los tripletes y el sextete siempre digo lo mismo respecto al real madrid y al barcelona el real madrid lleva siendo grande 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 o sea chicos 70 años barcelona habrá tenido de grandeza 10-15 años siendo generosos en toda su historia por ahí siendo importantísimo como club pero a nivel de grandeza y con las champions y las copas de europa gana el real madrid es que chico y carlito dijo que ellos deberían haber cambiado de posición y no lo hicieron creo que rudiger puede ser lateral derecho podría ser pero yo es que creo que es central veo mucho bajón con el equipo por el tema del 9 bueno vamos a ver cómo responde el equipo a eso rudiger y su amení van a ser titulares próximamente ellos que para mí lo van a hacer en breve efectivamente david cuidado cuidado que ya te hace ahí una palanca de nada rudiger y alabar a ver yo creo que este experimento que siempre temporada fue en pretemporada y ya yo creo que es que se vio o sea no hay que ser ningún experto como entrenador para ver que rudiger es que no debe jugar de lateral izquierdo que no no tiene sentido a ver qué pasa a nada sabiendo lo de sesgo bueno de sesgo que está claro que va a ir al al iceberg que es evidente mientras el barça activa su cuarta palanca donde vende el 25% de barça estudios al fondo gda luma por 100 millones de euros la liga responderá en 1 o 2 días cuando el club entre documentación el barça cree que pueden faltar 30 40 millones objetivo rebaja salarial a ver si es verdad mucho ánimo quique un abrazo un abrazo gracias jose f fernández ya veterano del canal la porta acaba de vender su casa como parte de pago de marcos alonso cómo ha quedado la salida de asensio pues ha quedado en que no se va a ir que no creo que se vaya quién crees que tiene el techo más arriba camavinga o pedri muy parecido cada uno con su estilo yo creo que camavinga se adecua más al fútbol actual pero pedri es muy buen futbolista no sabría que decirte y hay cardí no lo veo por cierto lo ha expuesto por ahí no lo veo en fin chicos vamos a cerrar este directo a las 8 de la tarde mañana tenemos directo con edu fanáticos real madrid a partir de las 7 con la última hora del partido vale y luego estaré en la plataforma morada con coyotito spa también con la previa así que mañana día día intenso a ver si conseguimos la quinta supercopa de europa real madrid intras de frankfurt desde helsing que las nueve de la noche hora española esperemos lograr los chicos a todos los que habéis estado en el directo muchísimas gracias por haber estado ahí al otro lado como siempre un auténtico placer y nos vemos en el próximo directo más contenido madridista en las próximas horas vale como siempre a la mañana